Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra segunda presentación en el espacio Fundación Arquia, donde comentaremos el concurso bienal de tesis de arquitectura de la Fundación Arquia y la colección Arquietesis vinculada a este concurso. Recordamos a todos los presentes que pueden seguirnos mediante la plataforma online espaciofq.com o mediante streaming en nuestro canal YouTube, donde también podrán plantear cuestiones a todos nuestros invitados. Eso será al final de la exposición. La colección Arquietesis pretende poner al alcance del público interesado en la investigación arquitectónica un valioso material que de otro modo resultaría difícilmente accesible. Con la intención de ampliar y enriquecer el fondo editorial de dicha colección, la Fundación Arquia convoca el concurso orientado a la selección de tesis doctorales de arquitectura inéditas. Este concurso bienal de tesis de arquitectura se inicia en el año 97 y se encuentra actualmente en su decimotercera edición y aprovecho para recordar que la convocatoria actual está abierta hasta el 9 de abril. Se pueden presentar arquitectos españoles y portugueses que hayan leído sus tesis doctorales en una escuela de arquitectura internacional y arquitectos internacionales con tesis presentadas en escuelas españolas y portuguesas. El concurso cuenta en cada convocatoria con un jurado de reconocido prestigio y las tesis ganadoras se publican en la colección Arquietesis tras una revisión y laborioso proceso editorial. Sobre esto me gustaría hacer una reflexión. Las tesis doctorales se revisan con gran esfuerzo por parte de sus autores para adecuarse al diseño editorial, tanto en el material gráfico, la extensión del manuscrito y el carácter divulgativo, así como en la proyección internacional de la temática que se aborda. Imágenes y textos son corregidos, traducidos, maquetados, de acuerdo al material entregado y se establecen los criterios que han de conformar una tesis de calidad en un proceso que puede llegar a extenderse más de un año, como se puede ver en los tres títulos que hoy traemos, sobre todo gracias a los autores y al equipo de la Fundación. Por tanto, la colección Arquietesis se presenta como un referente editorial en la publicación de tesis doctorales y un buen indicador de la investigación en arquitectura de las escuelas nacionales y portuguesas. Actualmente cuenta con 45 tesis publicadas y desde el 2018 la colección tiene un nuevo diseño editorial con edición bilingüe español-inglés. Tanto los autores como los invitados que nos acompañan hoy son partícipes de todo el desarrollo de una tesis doctoral hasta su publicación, pues por ser, por un lado, doctores-autores, directores de tesis, miembros de los tribunales de tesis y jurados de concursos bienales de tesis de arquitectura de la Fundación Arquia. Voy a proceder, por tanto, a presentaros a los participantes y a los autores, por un lado, de las tres últimas tesis por orden de publicación. Ignacio Borrego es doctor arquitecto, profesor de la Universidad Técnica de Berlín y fue primer premio en el concurso bienal de tesis de 2015 con materia informada. Una tesis preciosa y que podéis tener a vuestra disposición en la Fundación. Amadeu Santacana, también doctor arquitecto y profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés, desarrolló, fue el segundo premio en el mismo concurso bienal de tesis del 2015, estamos en el 2021, y es autor del acontecimiento en un mundo como justaposición. Al final, la última que hemos publicado es de Evelyn Alonso, doctor arquitecta y profesora en la Escuela de Arquitectura de Las Palmas de Gran Canaria, fue primer premio en el concurso bienal de tesis de 2017 con el título Acciones Infraleves. Bien, por otro lado, nuestros invitados tenemos a Federico Soriano, doctor arquitecto, catedrático del ATSAM y además director de la tesis doctoral de Ignacio Borrego y codirector con Eduardo Brum de la tesis de Amadeu Santacana. Manuel Gausa, doctor arquitecto y miembro de los tribunales de tesis de Ignacio Borrego y Amadeu Santacana y también fue miembro del jurado de tesis del 2015. Laura Martínez Guereño, doctor arquitecta, fue miembro del jurado de la convocatoria de arquitectes del 2017. El formato de la sesión será una charla en la que los autores van a exponer una serie de temas transversales de sus respectivas tesis, pues como podréis observar, se trata de tesis con un marco teórico común y los invitados aportarán sus visiones sobre esto. Por tanto, ya daros las gracias de nuevo por aceptar la participación en este evento y cedo la palabra a los autores en el orden que ellos han decidido. Perfecto, gracias Sol. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que me siento muy afortunada al poder compartir este espacio virtual con compañeros tan excepcionales. Es un verdadero honor, muchas gracias. Como introducción a la sesión de debate que planteamos hoy, quiero hacer una breve reflexión sobre nuestra manera de entender la investigación y que de alguna manera creo que dio pie a estos tres híbridos. Los tres creo que partimos de cierta voluntad de indagar en el campo de la gente. O por lo menos que pienso y fue el enfoque de los tres. Amadeu, Ignacio, me pueden corregir en cualquier momento. Existe un planteamiento común por el que apuestan las tres investigaciones, que es indagar en lo no detectable a simple vista, lo no cuantificable, lo no concreto, lo tangencial, e incluso lo difuso o lo borroso. De hecho, la física cuántica es un buen ejemplo para demostrar que a veces no hay que mirar al experimento directamente, que hay que entenderlo desde lo tangencial, desde la deducción. Carmen Espejel habla en mi prólogo del tránsito por un territorio intuido y esto creo que podría ser aplicable a las tres testas. Amadeu, por su parte, plantea en su prólogo una acción en forma de entrevista, que como método de aproximación sería coherente con nuestra operativa de hoy. Sostiene Federico, en el prólogo de Ignacio, que cuando el texto define su contexto teórico, el tiempo pertenece al texto y no al entorno, por lo que siempre se lee en el presente. O sea, que los tres libros aportan un conjunto de lecturas transversales que construyen un mapa amplio de ideas relacionables de múltiples maneras, pero al replantearlos juntos aparecen lecturas nuevas, distintas a las que se producen por separado. Los autores en cierta medida se diluyen, permitiendo una experiencia más personal y subjetiva al lector. Sus lógicas diferencias producidas por el tema que cada uno desarrolla en ellas se difuminan algo al ponernos en contiguidad. Y como diría Bartlett, a partir de ahí pertenecen a la cultura general y al lector. Gracias a la Fundación Arkea y a los jurados por esta apuesta valiente de publicar tesis de carácter más especulativo y por supuesto a todos los ponentes que hoy nos acompañan y a los que nos han acompañado por supuesto en este proceso tan bonito de pasar de una tesis a un libro. A Yolanda, Milagros, María y muchos más. Muchas gracias. Doy paso a Maléu. Paso yo, ¿verdad? A Ignacio, Ignacio, sí. Ignacio, perdón. Me confundí el orden. Nada. Bueno, yo también quiero empezar dando las gracias. Gracias Sol, gracias a la Fundación por la colección, por este evento, por estar aquí. Gracias a Federico una vez más. Gracias José Antonio, Manuel, Laura. Estoy impaciente por ver lo que va a pasar con esta presentación triple que yo nunca había visto y en esta pequeña introducción a mí me gustaría hacer una mención a dos cosas sobre estos libros o más bien sobre estas tesis. Me gustaría decir por qué creo que son iguales y por qué creo que son opuestas. Una tesis suele ser una investigación intelectual sobre un objeto de estudio que está bien acotado generalmente en el tiempo, en el espacio. Sin embargo, estas tres tesis tienen la sabía o yo creo más bien la inocencia de abarcarlo todo porque su foco no está en el objeto sino en la manera de mirarlo. Son tres modos diversos de ver o de ver o más bien de mirar y esto hace que a pesar de tratar conceptos o referencias similares incluso idénticas se aborden temas diferentes. Evelyn creo yo que percibe la trascendencia de lo infraleve en todo lo que nos rodea y Amadeu encuentra el valor de los acontecimientos que vivimos como desencadenantes de las relaciones entre los habitantes y la arquitectura o los espacios y yo trato de encontrar la importancia de todos los hechos materiales a nuestro alrededor en la información que albergan. Por otro lado las diferencias las consecuencias de estas miradas son en mi opinión diferentes y aquí va mi segunda observación y yo creo que Evelyn y Amadeu tienen una habilidad admirable para establecer relaciones y yo en cambio me dedico a compartimentar. Haciendo una analogía con el mundo que tratamos de describir a través de esta nueva mirada yo me encargaría de descubrir continentes regiones fronteras naturales y arbitrarias mi libro sería como un mapa político sin embargo el mundo de Amadeu y Evelyn lo veo como una red de conexiones como las cartas que vemos en los aviones de vuelo de las compañías aéreas donde infinidad de ciudades se interconectan entre sí generando una nueva representación de la realidad y bueno mi opinión creo que esto se va a percibir en el experimento que nos va a proponer Amadeu a continuación Perfecto yo me añado a los agradecimientos totalmente a la fundación por la digamos por el lujo de publicarnos esta investigación larga de años y todo y que es un bueno un agradecimiento infinito para que nos hayáis publicado traducido estos tres trabajos también añado que aparte también es un placer hoy y agradecer a los cuatro invitados que para nosotros también es un un placer compartir esto con vosotros y porque somos absolutamente ¿no? como os admiramos también y nos apetece muchísimo compartirlo con vosotros y os agradecemos que hoy estéis aquí con nosotros entonces yo os voy a contar súper resumidamente qué hemos hecho porque teníamos una duda si estamos presentando tres libros hoy o un libro porque tampoco habíamos ido nunca a una presentación triple de decir cómo presentamos tres libros en un mismo acto con unos invitados que son también como muy de una manera pero que podían estar entre todos digamos en cualquier sitio de los tres y al final en el fondo lo que vamos a presentar es un solo libro hoy no tres libros sino un solo libro desde distintas posiciones cuando nos propusimos a plantear cómo contábamos este libro o esta trilogía nos poníamos a pensar cuáles son los conceptos cuáles son las imágenes que nos unen y nos salía al final todo lo que nosotros pensábamos era lo que nosotros queríamos que saliera en el fondo pero dudábamos si eso era realmente lo que nos hacía coincidir o sea nuestro pensamiento nos está engañando profundamente pensando esto es lo que nos une pero realmente es eso o posiblemente hay otras cosas que no somos capaces de ver y de golpe nos pusimos como una norma bastante estricta y nada digamos divertida ni de juego sino decir cómo son realmente nuestras coincidencias nos vamos a poner serios y nos vamos a proponer un método absolutamente empírico y despersonalizado donde entra al azar pero de forma seriosa para detectar cuáles son las coincidencias reales y en eso que nosotros y os lo enseño aquí en directo para que la gente lo vea abrimos por poner un ejemplo dijimos vamos a intentar abrir la misma página de los tres libros la misma y por ejemplo y esto os lo enseño aquí la página 40 que lo veis del libro de Ignacio 40 y empieza con un capítulo que se llama tiempo ¿vale? la misma página 40 de Emily o sea es que os vais a quedar como alucinados porque la 40 el capítulo se llama velocidad tiempo ¿vale? no sé si lo detectáis pero a partir de ahí vamos a abrir otra y nos sucede la 54 que la tenemos aquí por ejemplo en el caso de la mía ¿no? que era la la otra estas dos coinciden muchísimo la 54 yo estoy hablando de la página 54 para que todo el mundo vea bueno aquí no está vargada pero bueno ¿veis que es la 50 y pico? se habla de la ventana de Mies en la casa de Wendat que se mete para adentro y desaparece totalmente la relación ¿no? física con el contexto se diluye totalmente Ignacio en su página 54 habla y aquí lo veis de y esto lo podéis comprobar todos de las cortinas también el espacio en la casa de Burdeos de Rencrujas ¿vale? de esta situación del límite tal página 54 de Belín de cómo se llama el título que pone en esta página la disolución del límite ¿no? aquí es cuando nosotros vimos que algo pasaba no puede ser que el título de Belín esté como poniendo nombre a las imágenes de Ignacio y las mías era como absolutamente conciencias reales y seguramente nosotros no queríamos o no se nos hubiera ocurrido que la disolución del límite por decir algo era un tema común entre las tres tesis porque íbamos a cosas más generales ahí nos quedamos como de hecho Ignacio dijo una palabra en un mail esto es escalofriante nos daba como miedo incluso de que estuvieran pasando estas cosas y dijimos pues vamos a hacer esto vamos a buscar en realidad todas esas coincidencias que aparecen entonces temas subyacentes que nosotros conscientemente no somos no le damos a veces el valor que queríamos pero que realmente forman este conjunto de coincidencias reales absolutamente empíricas y lo que vamos a hacer hoy nos han salido unas 14 coincidencias absolutamente bestiales en este sentido lo que vamos a hacer hoy es os enseñamos seis de estas coincidencias de la misma página de las tres tesis donde aparecen seis temas que para nosotros han aparecido ahí de forma subyacente pero son tan importantes creemos o seguramente más de lo que pensábamos cuando nosotros haríamos una presentación y lo que vamos a hacer para los invitados es que os vamos a presentar de correría estas seis tríos decimos de imágenes que en el fondo lo que vamos a hacer es hablar de un solo libro y como si fuera una jump session nos contamos esto y luego vosotros intervenir tanto como queráis ¿vale? Comparto pantalla si puedo perfecto ahora yo y esto aquí se ve ¿no? Evelyn Ignacio yo creo que empezamos ¿no? por alguna quien quiera arranca de nosotros tres nosotros vamos a decir súper rápidamente una cosa de cada página de estas la 74 tú misma yo esta os la cuento yo muy rápidamente en la 74 Ignacio habla obviamente aquí de la materia digamos en la superficie de la luna y cuenta muy claramente que dice que en la luna no hay erosión por la ausencia de aire por la atmósfera que se genera y dice una frase textual que dice la superficie luna es una película altamente sensible en mi página 74 yo estoy hablando de que obviamente todo el mundo sabe esto es una cosa obvia digamos que el hombre nunca llegó a la luna pero que esta ficción digamos pertenece a precisamente una bonita historia hecha sobre una película altamente sensible ¿no? una como llamamos una superficie fotográfica como ilustro a través de esta imagen del astronauta ruso que llegó con el Sputnik digamos que sospechosamente se parece muchísimo a Joan von Cuberta ¿no? Evelyn justo en la página 74 está hablando de de esta pieza de Runer Hans Rucker como digamos unos precursores de realidad virtual con esta escafandra que llegan en la cabeza absolutamente de astronauta digamos que le sirve para liberarse de cualquier contexto paralelo y aquí nos aparece a nosotros las cosas de los astronautos pero un tema como de la ficción ¿vale? en este punto de aquí como relato Ignacio y Evelyn Bueno os lo he contado así pero tenemos las imágenes me las he olvidado ¿vale? para que veáis También podríamos hablar ¿no? de atmósfera de filtros ¿no? o pensar en el sistema desequilibrante de Hugo la pietra ¿no? de la necesidad de reinventar una nueva realidad a través del evadirse meterse en cápsulas que ayuden a huir de lo cotidiano o de algún entorno inhóspito ¿no? en el que se puede encontrar uno alguna vez o darse un salto efectivamente a la luna ¿no? pensarían burbujas que permiten vivir nuevas experiencias realidades paralelas ¿no? calibrantes o desequilibrantes ¿no? como dice Hugo la pietra realmente no estamos muy lejos de ponernos una de estas escafandras hoy en día ¿no? estamos casi ahí pero bueno la verdad Ignacio también si tú quieres seguir para mí esta es la página de las escafandras de los astronautas de los viajes a otros lugares donde nuestra forma de vida pues todavía no está adaptada y tenemos que tenemos que vestirnos de una manera especial búsqueda de rastros de vida en otros planetas y yo lo aplico un poco ahora a mi tesis con el tema este de la vida y entonces contaría que la materia viva tiene la capacidad de regenerarse y reproducirse la capacidad de curarse de convertirse en una nueva vida es decir liberarse de los rastros del paso del tiempo y del envejecimiento porque puede renacer sin embargo la materia inerte y sin vida refleja pasivamente todos los sucesos sin la posibilidad de olvidarlos como la superficie de la luna como decía Amadeu que es una superficie altamente sensible porque no tiene atmósfera no tiene erosión no tiene viento y muestra cada huella que sobre ella ha sucedido desde hace 3.000 millones de años cuando cesó su actividad volcánica pasamos a la siguiente ¿no? a la 80 sencillamente yo la presento pero en esta coinciden en la página 80 de los 3 la arquitectura como proceso yo solo añado que es como se habla aquí de la arquitectura del mientras mientras se construye mientras se degrada mientras se vive mientras estáis en un concierto etcétera de Evelyn la de Ignacio el proceso de gradación y el digamos diagrama de Lady Gaga de un concierto ¿no? Bueno yo aquí hago más bien dos parejas ¿vale? Diría que Ignacio y yo compartimos en las imágenes también ese interés por la erosión ¿no? Para él es la materia yo refiriendo sobre toda mi tesis ¿no? sobre la entropía para él la materia registra un cambio ¿no? Para mí o sea el interés está en ver cómo se va produciendo el cabo para él lo interesante es la pérdida de coherencia en una piedra arenosa y para mí la incapacidad de volver a cohesionar esos mismos granos de arena una vez se han erosionado son miradas distintas pero de alguna manera apuntan a la importancia del proceso entrópico ¿no? o cualquier proceso y para mí en mi tesis es importante el proceso entrópico porque refleja la pérdida de la identidad y de la fragmentación y esto se traslada directamente a la arquitectura y a la ciudad pero también hay otra cosa igual de sugerente ¿no? como dijo Amadeu que es el proceso en sí tanto el libro de Amadeu como el mío ahondan en la importancia del proceso frente al objeto acabado ¿no? y eso es lo que lo que un poco se ve quizás en ambas imágenes ¿no? también nos nos interesan creo o sea por lo que he visto de conexiones los registros de ese proceso ¿no? tanto en la arquitectura pero también en el evento ¿no? y aquí creo que se ven esos dos campos ¿no? bueno Ignacio bueno la página de los 60 yo creo que hace como 5 o 6 años nos pusimos de acuerdo dijimos en la página 80 vamos a hablar sobre el proceso y yo les dije me fastidiáis que yo estoy con la materia como esto la materia es sólida la materia no se mueve la materia es estática esto es justo lo contrario y dije bueno pues voy a voy a intentarlo y resulta que que no es así que incluso la materia hasta el objeto más sólido se mueve y no solo por la degradación como en esta catedral de 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 Wells sino porque por la tercera ley de la termodinámica los cero grado Kelvin son imposibles de alcanzar y por lo tanto siempre los electrones y los átomos están en movimiento y eso hace que haya siempre un proceso y está la historia de un estudio que hubo sobre las vidrieras de la catedral de Amiens que son del siglo XIII donde una restauración se desveló que los vidrios eran ligeramente más gruesos en la parte inferior que en la parte superior que eran más finos y entonces pensaron Dios mío el vidrio ha fluido a lo largo del tiempo y entonces todos ahí sorprendidos se pusieron a estudiarlo y llegaron a la conclusión de que no era verdad pero no era verdad porque el vidrio sea estático la conclusión del estudio era que no era verdad porque no había pasado suficiente tiempo entonces en realidad estaban pues constatando o probando que incluso el vidrio fluye lentamente pero está en proceso de cambio constante Página 82 coincidencia aquí la coincidencia de golpe y aparece otro de los intereses comunes digamos coincidentes que son estas historias ocultas esas cosas que no se ven en este letrero por ejemplo la pregunta es yo creo que todo el mundo ahora lo ve quién había antes de Sergio esta pintada la pintó Sergio en negro encima el otro nombre de cinco letras porque son cinco piezas de cerámica y por tanto puedes llegar a saber quién era la pareja de Paula que se hicieron este cortijo con todo el amor del mundo o si hubo solapamiento o sea llegó Sergio antes de que esté pintado en negro lo pintó qué pasa aquí estas historias esta capacidad de descubrir todo aquello que pasa con independencia de lo que se ve o Anish Kapoor esta pared de yeso qué está pasando aquí detrás en esta situación en un museo qué hay aquí detrás qué está contando qué es esta presión o esta imagen de Robert Barry qué está pasando debajo de este paisaje con unas señales como de conductos de gas alguna situación qué esconde todo esto una de las coincidencias que tenemos recurrentes aquí bueno como ya dijo Amadeu todas estas tres imágenes ocultan algo la de Anish Kapoor detrás el cortijo de Paula también oculta algo que está detrás pero la de Robert Barry de la bombola me resulta aún más intrigante si cabe lo invisible se encuentra lo que nos rodea no solo detrás como las anteriores está en el aire sabemos que ese gas existe porque nos lo dice el artista pero no se percibiría porque es un gas inoloro no se percibiría de ninguna de las maneras las tres o sea y donde yo establezco la conexión entre las tres imágenes es que quizás evocan la impresidencia como diría Valente señalan una presencia invisible que no es explícita las tres tratan temas como la desaparición la desmaterialización o la huella que se deja o que no se deja son temas recurrentes y estos temas están absolutamente cómodos en cualquiera de los tres libros de hecho o sea si miro en mi tesis hay otra imagen también que vuelve a hablar de lo mismo en este caso está Bito Aconchi debajo de la tarima de una galería o sea que son temas recurrentes que aparecen creo que en las tres sin parar bueno la página 82 es la de las historias ocultas ocultas los objetos establecen unas reglas intuitivas que nadie nos ha explicado pero que nos dan a entender que hay que hay que hay algo que sucede algo que que hay algo oculto por ejemplo en la intervención de Anish Kapur o en el en el letrero de Amadeu que que me ha encantado que se lo robaré para la próxima edición de la de la tesis la página que toca si se lo cambiaré por el por el mío se ve se ve que hay sin que sin que haya una explicación explícita se ve que hay algo oculto y y bueno esto es una muestra de que los materiales nos incitan a querer saber que hay detrás de las cosas al cuarta coincidencia de estas fuertes la página 98 un tema que también sale en los tres digamos va apareciendo que es el tema de los soportes en este aparecen estos soportes de de Nicolás Habreken y de Archigram en la tesis de Belin como soportes estanterías lugares de acumulación pero que al mismo tiempo aparecen aquí abajo estas situaciones como de estabilización de diagonalizaciones digamos situaciones digamos para estabilizar estos soportes al final no trabados aparecen también en la misma página en la mía pues esta sección del Pompidú una primera sección que se presentó en un concurso en el concurso que no es así donde aparece la misma situación esto es justamente nada cuatro años posterior pero es que en la de Ignacio en la misma página aparece esta imagen que es como exactamente la misma sección este soporte de materia que se está acumulando pero al mismo tiempo con estas diagonales que hacen rígido el elemento estructural de soporte casualmente era exactamente las mismas situaciones y es recurrente todo el tema del soporte de acumulación etcétera que va apareciendo yo realmente solo añadiría dos cosas más que me parecen interesantes que leo también de esas tres imágenes que es los tres soportes las tres imágenes realmente irán desapareciendo a medida que se van acumulando cosas sobre ellos y de esa manera bueno la arquitectura ya no tanto quizás en la imagen cuando desaparece el soporte también desaparece el autor de ese soporte y yo creo que la pérdida de autor que también hablé en la introducción es un tema que creo que es importante y la otra la otra idea que también creo que existe en las tres imágenes es la importancia y volvemos a hablar del proceso frente al proyecto acabado ninguna de estas tres piezas sean por terminadas están abiertas a la indeterminación nunca sabemos cómo acabará la imagen de Ignacio bueno tenemos una idea pero no sabemos qué pasa se cae de repente tanta sala acumulada qué pasa bueno en realidad es un es un es un es un depósito pasivo no está no está intencionado yo creo que tiene tiene bastante que ver con la arquitectura como soporte el soporte es lo que establece el diseñador el arquitecto y luego llega el usuario y y lo ocupa con cierta con cierta libertad de esta manera en la escala material que no deja de ser un acontecimiento a lo mejor químico pues es la sal la que en unas condiciones atmosféricas determinadas se deposita cristaliza y con el paso del tiempo pues va cambiando las propiedades de una de una de una fachada hasta hacerla más eficiente energéticamente de esta manera pues pues también este soporte gana gana en en su eficacia de una manera casi natural sin hacer nada perfecto la penúltima que es la página 144 en esta nos habla de dos situaciones también decimos la misma página esta nos habla del mundo del arte y las exposiciones que yo he contado ayer me di que contar cuántas referencias más o menos pues seguro que me dejó alguna me salían 99 referencias de artistas fotografiados en los tres libros vale es decir imaginaros la cantidad de situaciones que estamos mirando ¿por qué? porque el mundo de la exposición del arte abre puertas digamos radicaliza algunas situaciones y nos permite empezar a abrir puertas a partir de este mundo y por eso para nosotros también es importante todo este contenido expositivo artístico porque tiene relación con dónde tenemos que estar atentos a veces desde la arquitectura tenemos que mirar hacia el otro lado para ver estas situaciones y coincide que sale aparece en esta página pero coinciden muchas situaciones de varios artistas y se repiten en las tres bueno y también es importante lo del espacio de la galería que se produce replantear el espacio de la galería descomponiéndolo hasta su materia básica o reventarla como ocurre en la obra de Ordon Mataclark de las ventanas rotas o convertir la vivienda en un kit siendo muy diferentes entre sí caben dentro de una misma idea en ellas convive la contingente transformación de los espacios ya sea algebraica conceptual o temporal Gordon Mataclark y su grupo del downtown decían que la anarquitectura consiste en la creación del espacio sin construirlo y como plantea Madeu la definición de los espacios o sea a lo largo de su tesis la definición de los espacios depende mucho de su activación es decir el programa y creo que eso es un tema también latente en este trío bueno parece una vez más sorprendente que en la misma página aparezcan Mataclark y esta experiencia de Lara Almateri que son bueno dos artistas a su manera que se caracterizan por por desvelar lo que ya existe en un lugar es decir no están creando algo sino que están manipulando lo que ya hay para mostrar algo nuevo y en el caso de Lara Almateri como muchas de sus intervenciones se limitan descomponer los materiales que constituyen un lugar para hacer explícitos sus ingredientes porque los materiales están de paso por cada forma que adoptan y son susceptibles de reconfigurarse en cualquier momento y cualquiera de sus configuraciones pues son susceptibles de tener un mensaje como encuentra Mataclar como hace Wexler o como hace la propia Lara Almateri porque la esencia de las construcciones está en su forma y no en la propia materia que es sustituible o prescindible Lo que no sabe Manuel es que en su libro Housing en la página 144 sale Alan Wexler creo y la última para acabar es la 158 super rápido que habla de disparos y precisión básicamente de esta situación de a Chris Burden le disparan en el brazo izquierdo con una bala del calibre 22 recubierta de cobre y cae Bruno Munari cae con 10 posiciones distintas con el brazo izquierdo como veis siempre como inhabilitado en esta situación y justamente en la misma página a 158 en el caso de Ignacio habla de otro tipo de disparos de alta precisión donde no se intenta fijar este punto de vista de este complejo sistema de anamorfismo clarísimo de estos disparos también la tesis saltaríamos a Edgerton a Mybridge o sea en todas van apareciendo situaciones de precisión absoluta y es una palabra que también aparece muchísimo por aquí Sí, sí y aparte de reírme por las posturas que son buenísimas también en tu tesis tratas la incomodidad en el arte y en la resistencia se aprecia esa necesidad de evitar el confort o la seguridad en las obras de arte yo también trato de ese tema el abandono de la seguridad los artistas salen de la carrería o Versailles es el caso de la de Ignacio utilizan su cuerpo se vuelven accesibles al público artistas como Bruce Nauman Rito Aconchi Yoko Ono van más allá de la zona de confort y estudian la capacidad de resistencia en su propio cuerpo o mentalmente y algunos como hemos visto eligen que su destino quede peligrosamente en manos de otros como ocurre en la pesada de Sud Es curioso que en estas páginas nos encontremos disparos quizás en la página de Armadeo hay más ensañamiento más alevosía y un caso está ametrallado el pobre el pobre objetivo pero en las tres se ve que como el cobra sentido cuando el observador se coloca correctamente como un tirador o un fotógrafo casi como la perspectiva de Brunelleschi y y es solamente cuando el objetivo da en el blanco cuando realmente se percibe el resultado cuando se captura la presa hasta aquí no sé si vosotros habéis terminado yo después de de haber visto todas estas realidades paralelas creo que tengo que introducir a otro elemento que es un nexo de unión entre las las tres las tres tesis que es José Antonio Sosa José Antonio Sosa es doctor arquitecto es catedrático de proyectos de la Universidad de la Laguna de Gran Canaria y además fue director de la colección de arquitectes y secretario de este concurso tanto en el 2015 como en el 2017 luego algo debió tener que ver en toda esta historia en cualquier caso José Antonio nos hablará al final de escuchar a los invitados y creo que enlazará y realizará las conclusiones correspondientes a esta presentación ahora doy paso a los a los invitados no sé si en el orden va a ser Federico o Manuel o Laura vosotros mismos podéis empezar ¿qué preferís? ¿qué preferís? Manuel hazte el ánimo hazte el ánimo Manuel hazte tú el ánimo ya que te has lanzado así al ruedo no, no yo digo lo que prefiráis de verdad no es que me lance al ruedo pero bueno me lanzo al ruedo va oye yo estoy alucinado hay misterios efectivamente ya Federico me conoce tanto y nos conoce tanto exactamente Federico exactamente las mismas páginas o sea no me lo puedo creer de verdad te lo juro o sea eran las mismos cruces que empecé a ver no todos pero algunos y os lo voy a demostrar porque yo pensé a ver en el fondo aquí hay una cosa intrigante muy intrigante que es que yo los libros como habéis dicho y además lo habéis dicho vosotros mismos yo estuve en el jurado y esto ya hablaremos después fue un jurado precioso súper bonito esto espero que ya Pepe lo explicará no quiero coger mucho tiempo para mí fue un placer fue de los jurados más bonitos que he visto en mi vida y ahora recuerda a Félix Borde solo quiero decir esto ya solo como bueno de aquellas complicidades que esto ya lo dejo a él que lo explique pero lo más curioso del caso es que ahora viendo los tres libros los había visto los recibía y tal y yo entonces pensaba oye esta página ¿de qué libro es? ¿y esta otra? ¿de qué libro es? porque ya realmente había llegado un momento en que los cruzaba y ya no me acordaba muy bien de cuál era cuál entonces empecé ayer no había querido preparar nada pero ayer digo bueno tengo que hacer algo porque soy muy así ya lo sabe Federico que soy y Pepe que vamos que me cuesta mucho improvisar y entonces empecé a mirármelo y digo estos tres libros tienen una cosa increíble los tres y os recomiendo a todos los que estáis en la audiencia que realmente los compréis son libros muy extraños como tesis ¿no? en el fondo ya lo ha explicado muy bien Evelyn son libros que intentan trazar nuevos mapas mentales que intentan trabajar de un modo muy poco lineal y con situaciones para explicar como una nueva realidad en la que estamos inmersos que es más como decías más compleja más impura más heterogénea más borrosa y entonces el sistema para mí lo que es increíble es que los tres libros son como aquello que se decía antes como antología de cuentos ¿no? están hechas de cuentos cada página es un cuento cada Ignacio que yo me acuerdo que tú te hiciste era muy seria porque lo es muy seria pero cada página es un cuento y Amadeu ya no te digo esto ya me acordaba que cada página era como un cuento pero incluso la de Evelyn que yo no la había visto cada página es como un cuento una pequeña narración una historia entonces dices ¿esto qué es? ¿una acumulación de historias? ¿es puramente un efectismo narrativo? aunque yo creo mucho en la narración y de hecho Carlos no entro en esto porque no quiero citar pero en la introducción de Amadeu tan bonita que yo soy un envidioso total ¿eh? ¿por qué no me invitaste? es un guarro perdona porque estaban ahí todos los Federico Eduardo Carlos el otro bueno pues Pedro dice hay que contar historias tenemos que contar historias y vosotros contáis historias las contáis en formatos muy estrictos muy pequeños pero después estas historias como más o menos se ha ido saliendo no son eclécticas no son suma de efectos no son efectistas no son gestualidades ¿no? hay algo detrás como de que en esa heterogeneidad para utilizar una palabra en esa cosa se acumula una cierta lógica interna que va apareciendo y que bueno de alguna manera yo pensaba bueno pueden ser alas esto es lo que le gustaría a Ignacio ¿no? que fueran alas porque Ignacio dice yo hago mundos yo hago digamos yo hago una taxonomía como de países de territorios esto hago alas ¿no? yo pensaba pueden ser un alas pero también puede ser más como una especie como de de tela de arañas ¿no? y entonces esto sería lo que le gustaría a Belín ¿no? como un poco redes ¿no? como esta especie de redes de relaciones y tal ¿no? incluso yo pensaba realmente siempre lo pensé cuando vi el Amadeo incluso en tu colección de tesis pensaba hombre este Amadeo es como un ilusionista está explicando los trucos los trucos o sea es aquello el manual de decodificación te voy a hacer la piedra roseta para explicarte tal pero en el fondo todos son como situaciones que en el fondo en el fondo y lo habéis dicho muy bien es un mismo libro un mismo libro que habla en el fondo de una nueva lógica y que sin embargo está hecha con una metodología parecida y sin embargo son diferentes ¿no? ¿por qué son diferentes? yo pensé ¿por qué son diferentes? y aquí viene la magia total ahora viene ya la cosa mágica peligrosa digo ¿por qué son diferentes? y siendo iguales digo bueno es verdad que todos ellos hay algo como de intriga a mí me recuerda mucho como de una investigación hecha por como de investigación policial ¿no? como de investigación hecha por por pistas ¿no? por pistas que vas sacando y que vas uniendo ¿no? y entonces dije bueno voy a ver si son diferentes y son iguales es que seguramente el estilo narrativo ellos son iguales porque realmente podríamos poner todas las páginas diferentes y aparecería un mismo tipo de libro muy bonito fantástico hecho de pequeños de pequeñas pistas para explicar a partir de pequeñas pistas pero no eclécticas sino con una hilazón interna con una cierta lógica interna aparecería un mensaje fuerte ¿no? que ya explicaré después ¿no? que es que hay aquí detrás un crimen y que detrás de todo este crimen fantástico es un crimen intencionado hay algo ¿no? no hay casualidades en el mundo de la política entonces dije bueno voy a ver qué pasa y efectivamente yo creo eso sí que lo creo que tenéis estilos narrativos diferentes aparte de ser diferentes como decía y esto Ignacio lo ha dicho muy bien me ha pisado un poco pero es verdad que uno es más taxonómico digamos sería más Ignacio es más como yo más cartesiano ¿no? bueno más de parcelar que la Eveline es más como de ambudada y que Amadeu es más como de ilusionista pero hay algo que es verdad que el estilo narrativo se defiende entonces yo pienso bueno pues voy a coger tres novelas policíacas ya que va esto de investigación y la investigación tiene que ver mucho con hacer pistas y tener y tenía algo que ver con las novelas policíacas que estaba leyendo últimamente porque a mí me encantan las novelas policíacas sobre todo no sólo por esta cosa un poco tranquilizadora que en realidad en general todo tiene como un sistema digamos que al final acaba funcionando pero cada vez más como sabemos las novelas policíacas tienen su su complejidad ¿no? entonces yo había cogido y esto es lo más curioso ¿no? uno para Amadeu que era la piedra lunar de Wilkie Collins ¡Ostras! y resulta y esto sí que no lo había previsto ¿eh? que estamos hablando de la luna no me lo puedo creer o sea la luna la piedra lunar de Wilkie Collins ahora no os voy a coger tiempo pero me gustaría si tenemos después más tiempo citaros el trozo que había elegido de la piedra lunar para decir por qué el estilo de Wilkie Collins es tan parecido a el drama de Santa Clara después ya si tenemos más tiempo lo hablaremos pero yo había elegido la piedra lunar había elegido para Evelyn Fred Vargas que se llama La Tercera Virgen y que va como de fantasmas y que va como de unas especies de apariciones de fantasmas de desapariciones ¡Ostras! y resulta que hay una página 82 que también va como de cosas que no se ven de invisibilidades de fantasmas que están ahí que no están no me lo puedo creer digo bueno esto ya es pues realmente atención bueno pues para el amigo Ignacio Borrego había cogido Rush Mcdonald La Piscina de los Ahogados que va de esta cosa como ya de serie en el grave americano que me encanta eso que va como de disparo ¡pamba! o sea de precisión en el lenguaje y precisión en los disparos hay muertos que te dan pero con una precisión increíble que es diferente de la Fred Vargas que tiene una nubulosidad en una especie de nube o la de Wilkie Collins que tiene un humor soterrado digamos una especie de digamos como decir de tourno en francés como de ilusionismo perpetuo porque ya sabéis que Wilkie Collins trabajaba mucho con Dickens y tenía en este punto un poco explorativo la piscina de los ahogados que es fantástica también y yo esto digo ostras no me lo puedo creer y va de disparos y va de piscina y si miráis la página que he hablado que yo no no lo había visto la 158 lo que hace Ignacio es meter ahí toda una serie de cuadrados azules que parece una piscina dentro del claustro y tal pero realmente parece como si fuera una especie de agua superpuesta entonces yo para acabar porque no voy a coger más tiempo os voy solo a decir por qué los tres estilos son diferentes y había elegido para esto hoy a magia total y ahora ya acabo la página había elegido digo mira voy a demostrarles como es increíble como funcionan las tres los tres como siendo diferentes funcionan de acuerdo totalmente ¿no? y había cogido la página 82 cortijo Paula Sergio y entonces ¿qué dice nuestro amigo Amadeu? dice en la zona de la desembocadora del río Llobregat entre campos y pequeñas autoconstrucciones hay un cortijo con un rótulo en la fachada cortijo Paula Sergio que nos despierta cierta curiosidad algo inquietante en la vida de Paula parece ocultarse bajo ese nombre el nombre de Sergio algo nos despierta las ganas de descubrir la historia que hay detrás Sergio no es el primero claro porque aparece borradilla la cosa y aparece Sergio si lo vuelves a poner en pantalla dice este cortijo si se contó el amor del mundo como un proyecto familiar entre Paula y Equix y después pasó el tiempo entre Equix y el nuevo Sergio hubo solapamiento temporal podemos deducir también que el nombre de Equix tiene cinco letras dado el limpio orden simétrico de la placa compuesta por los cinco piezas cerámicas Borja Kiko Pedro Abril Ángel Berja nos vienen a la cabeza muchas preguntas para poder leer realmente la historia que hay detrás en la reciente vida sentimental de Paula y sigue entonces claro está claro que para Amadeu esto va de que había un programa de vida había un programa de vida entre Paula y Sergio Sergio no perdón había un programa de vida entre Paula y un novio que era parecido que tenía cinco letras y que después se fue a la porra el programa de vida y entonces tuvo que gustar otro novio con cinco letras para que encajara en su vida y lo pintó pero entonces va Evelin y le dice no que no Amadeu que no que te has equivocado que te has equivocado entonces Evelin le dice dice algunas algunas cosas en la vida solo dejan huellas efímeras otras se endurecen o se solidifican y se transforman con el tiempo en infraestructuras y espacios que humanizan enriquecen o hacen más habitable nuestros entornos en esta cadena de acciones que intervienen en la vida y la transforman son las más débiles las que poseen la cualidad de la impresencia son aquellas que siendo invisibles e incorpóreas transforman radicalmente la vida estas acciones tan alejadas del planeamiento conservador y tradicional se denominan aquí mediante un término original de Marcel Duchamp la inframance la infraleve la infraleve implica el reconocimiento de entes distintos objetos pensamientos acontecimientos aunque se encuentren separados por la discontinuidad o el diferimiento de sus lógicas aunque la unión de estos entes puede parecer irracional o ilógica el reconocimiento se produce por la percepción correlativa de ellos diluyéndose así la distancia mínima que los separa y efectivamente ella te está diciendo no había un programa de vida no había un programa de vida entre Paula y Sergio lo que había es que a lo mejor no lo sabemos bien las cosas han cambiado a lo mejor habían efectivamente cinco placas debajo que simplemente no le gustaban como quedó y las pintó de nuevo o a lo mejor resulta que habían pues yo que sé que la vida de Sergio estaba puesta en una en cinco letras Sergio pero después con el tiempo cambió Sergio y le gustó más hacer una pintura nueva sobre esas cinco placas tan estáticas y entonces le puso cinco las cosas son más más nebulosas más leves de lo que parece y entonces llega nuestro amigo Ignacio Borrego que este ya es como el Rosmack el Harper de las investigaciones y dice no esto no va amigos míos Amadeo ni Evelyn de esto va de erosión la erosión es un proceso muy lento y degenerativo por lo que su empleo intencionado no es especialmente apropiado y claro página ¿cuál página? página increíble página página 80 la misma que dice podemos encontrarlo en cualquier construcción antigua y no necesariamente es producto de los agentes meteorológicos en este caso la declaración se produce por pérdida de materia como consecuencia del desgaste al que es sometida la piedra del pavimento en el trasiego de los subsumanos el desgaste se acentúa en las escaleras más que en el resto de los pavimentos pero también es consecuencia de un desgaste paulatino y regular que va dejando el registro de las trayectorias más transitadas y entonces el que dice pues que no que Sergio en realidad lo que ha ocurrido es que ha habido un desgaste que ha habido un desgaste de ese azulejo de esa cerámica que la cerámica se ha ido desgastando con el tiempo que ha perdido como decir cristalidad y entonces tanto Paula como Sergio han tenido que hacer algo una pequeña chapuza digamos y han intentado arreglarla de hecho yo es lo que me dedico últimamente hacer chapuces con cosas rotas en casa y me encanta pues hago esto no hago de Sergio entonces en realidad como habéis visto la verdad es que Amadeu lo que hace es hacer intrigas y crea cuentos intrigantes y realmente son increíbles habla de rebeldías porque habla hemos utilizado muchas veces para acabar una cosa que he intentado explicar muchas veces que es que hoy hablamos de rebel matters and interactive sensibilities hablamos de materias rebeldes y sensibilidades interactivas en realidad aquí está todo ya materia Ignacio Borrego rebel más o menos Amadeu que hace rebeldías hace travesuras hace indisciplinas y hay sensibilidades que es más bien lo que haría Evelyn y interacción que es lo que hacéis todos entonces en realidad está todo allí sin embargo es cierto que en todo esto hay algo bastante interesante que es que al final hay un hilo conductor que lleva para acabar a una serie de efectos que tejen como esta especie de trama entre todos vosotros y esa trama efectivamente yo decía que estábamos hablando de las policíacas yo no tenía previsto esto lo acabo de pensar ahora cuando he visto lo vuestro digo pues si hay tantas pistas y tantas páginas porque yo sí que tenía la idea de que había una investigación detrás y que esta investigación estaba hecha de pistas y que las pistas llevaban a algo que eran vuestras conclusiones evidentemente pero que las conclusiones todas hablaban de un mundo nuevo entonces si hay algo detrás en todo crimen o en toda escena del crimen no hay casualidades hay algo hay que buscar aquello que decíamos detrás del crimen que hay quien tiene motivo quien tiene motivo y el motivo el motivo Manuel no quiero cortarte es que hay una nueva por darle entrada a los demás porque si no no nos va a quedar tiempo pero bueno termina así que el criminal realmente es una nueva lógica que están haciendo que es una lógica de la complejidad de la información es una lógica de una lógica digamos de un nuevo mundo relacionado con nuestra era con la era de la información y que aparece evidentemente como en el fondo la asesina de la anterior lógica y que por lo tanto la que se beneficia de vuestros de vuestras tres de vuestros tres relatos es efectivamente esta nueva lógica que siendo asesina al mismo tiempo es asesina con causa y nada más no me alargaré más gracias no sé si queréis hablar ahora Federico o Laura vosotros mismos bueno si quieres continúo el discurso de Manuel porque en realidad o sea yo también me gustan las novelas policíacas en realidad me habían venido otras situaciones distintas quería empezar como con otra condición que era distinta la verdad es que estas coincidencias brutales me venían o sea me han parecido como fascinantes y en cierta manera me venían como casi a la par con el con un documental que casualmente en estos momentos de aburrimiento que uno puede tener a las cuatro de la mañana que se titulaba no sé si lo habéis visto que se titulaba el código Shakespeare porque ya sabemos porque ya sabemos también que Shakespeare no existe y que era Francis Bacon entonces toda esta historia que relata como el el que dirige este documental que es un inglés que se llama Robert Crampton que en realidad va a hablar con un noruego que es el que tiene toda esta teoría toda la teoría acaba como entrando también en las coincidencias que existen con los números en los tres libros que hay así de la primera recopilación de primera edición de las obras de Shakespeare donde aparecen estas condiciones de anagramas y de números y aparecen todos estos mismos números en este caso el número 53 me parecía curioso que hubiéramos ido a la página 54 me hubiera parecido fascinante que hubiera aparecido a la página 53 como no me he dado tiempo muy bien porque no sabía por dónde iba a salir no he podido hacer esta situación como para ver qué es lo que pasaba en la página 53 de vuestras tesis pero el número 53 es el básico porque en realidad es el que demuestra que Shakespeare no existe y que en realidad era Francis Bacon porque eso en la lectura de las páginas aparecían en esa página al principio la palabra tú es decir que el propio Shakespeare estaba diciendo que eran dos personas las que escribían etcétera entonces hubiera sido como interesante ver esta situación como esas comparativas que existían en estas dos cosas bueno en realidad el documental tiene bastante gracia rematándolo para centrarme en lo que es importante porque claro hablaba de que no existe ningún papel original no sabemos si existe un papel original de cada una de vuestras tesis solamente sabemos que están estos tres magníficos libros editados se supone que los papeles de Shakespeare están ocultos en Mercurio y que además están enterrados en una isla de Nueva Escocia en Estados Unidos que se ha ido a hacer una excavación casualmente ese punto está debajo de un lago que se ha ido a drenar en fin una historia fascinante y ha habido gente que está drenando el lago en fin yo estoy como sumamente interesado en ese tema de papeles escondidos como en Mercurio que a lo mejor resulta que es lo que demostrará quien escribió cada una de las tres tesis porque a lo mejor también están ahí metidas estas tres situaciones en realidad lo que me parece interesante es que las páginas que habéis escogido de manera aleatoria o incisiva que son en el fondo siete como paréntesis seis paréntesis siete paréntesis siete paréntesis en realidad con la primera inicial en realidad lo que están hablando es precisamente de lo que tienen como una tesis es decir hemos empezado hablando de que existen unas coincidencias que son las coincidencias es decir que al final hay unas coincidencias de lecturas o de imágenes en el fondo una tesis es una coincidencia unas coincidencias que uno construye y el mismo ejercicio que habéis hecho es el que hace cualquier doctorando que vaya a producir una tesis que produce unos textos produce unas palabras produce unas imágenes y a través como del orden y de la colocación que hace uno cada uno de ellos igual que en una novela policíaca en el orden en el cual uno coloca los hechos se establece como una acción entonces la coincidencia de las decisiones es una tesis una tesis es una coincidencia que son las que las va repitiendo una tesis también es el espacio más pequeño arquitectónico como la escafandra es curioso porque el número 74 dentro de la de la cábala dentro de la historia esta de Shakespeare en realidad lo que significa es intuición e introspección o sea es fascinante que el número 74 donde está esta situación en los números de la cábala significa el lugar donde uno se va a volver sobre sí mismo en el momento más concentrado una tesis en el fondo es exactamente esto es en el fondo una escafandra es el espacio arquitectónico más pequeño una escafandra no deja de ser la construcción del espacio físico que ya no lo podemos hacer más pequeño porque el siguiente espacio más pequeño sería el del cráneo casi como Didi Huberman más pequeño el espacio más pequeño es el cráneo el espacio más pequeño construido es precisamente la escafandra sobre el cual verificamos una arquitectura una tesis no deja de ser más que una una escafandra está ligada a nuestra a nuestra propia respiración luego en realidad pasamos a la página 80 donde estamos hablando de que una tesis es exactamente como un proceso sería bonito hacer la condición de entender que según estabais viendo al hacer esta coincidencia en realidad Lady Gaga con su concierto en realidad Lady Gaga es una catedral no que su concierto sea una catedral sino que ella misma es una catedral cosa que en realidad podría parecer como una de las entradas que hace Ter ¿no? bueno esto tiene como cierta relación con otra cuestión que es como Jaime Altozano que es una persona con la cual yo ahora estoy siguiendo sus cursos de piano bueno pues en realidad ¿no? y si habéis seguido alguna vez algún post de Jaime Altozano es también de la misma historia es decir que Mozart nunca utilizaba la letra de música la que correspondía a sus iniciales no Bach nunca utilizaba la letra de sus iniciales y por eso es la única letra bueno eso nos desvela no sabemos de esto bueno pues una tesis en el fondo también es exactamente un proceso es decir cómo uno construye una tesis para que se vaya produciendo es decir cómo hace esa misma condición ¿no? el concepto de Lady Gaga está súper medido es decir es impresionante cuando uno lo ve en ese dibujo cómo va produciendo todos los efectos para construir un determinado resultado y en realidad las mejores tesis como estas tres que estamos teniendo lo hacen de esa misma manera ¿no? en realidad también es lo mismo es en realidad el número 80 corresponde a lo más extrovertido dentro de la Cábala es decir como que además es el número feminismo más alto que se produce ¿no? luego en realidad pasamos como a ¿sabes? a Sergio que estamos todos como intrigados como con Sergio ¿no? con esa situación como de y en el fondo es exactamente también una definición de una tesis ¿no? una tesis en realidad desvela al mismo tiempo que oculta ¿no? desvela una situación porque oculta otra tú encuentras una situación en tu en tu dormitorio con una ¿no? con una manta en una situación incómoda con alguien algunos que están debajo de esa manta desvelas para ver quién son esas personas pero al mismo tiempo estás ocultando otra situación porque la manta no desaparece simplemente oculta otro lugar ¿no? una tesis desvela al mismo tiempo que una tesis oculta una situación ¿no? hay un constante movimiento entre desvelar y ocultar en una en una situación ¿no? tú muestras una situación que te interesa y en ese sentido lo demuestras en ese movimiento que haces con unas citas o con unas imágenes pero al mismo tiempo se va produciendo un cierto ocultamiento en el lado contrario ¿no? hay que tener en cuenta que también esa misma condición del número 82 corresponde según la cábala por lo mismo al constante movimiento y a la seducción está en esa misma condición que va pasando con Sergio y con Paula ¿no? en el número 98 que corresponde a los ángeles a lo que permanece en ese camino al final una tesis no deja de ser también más que un soporte un soporte de la acumulación del polvo que te va dejando es bastante bonito entender que una tesis se produce por posar las cosas y no por dejarlas reposar ¿no? es decir cuando las dejas reposar en realidad se te producen estos estos pozos que tienen el vino y cuando tú lo posas en el tiempo se produce la fermentación del vino no es lo mismo en una situación que otra ¿no? entonces una tesis es ese soporte es esa retícula que vemos en la imagen de la tesis de Ignacio donde vas dejando soportar como esas partículas del polvo que en realidad son por ahora muy etéreas pero cuando van consistiendo van cogiendo consistencia intelectual van cogiendo un pozo una densidad que hacen que se puedan fijar ya a un determinado lugar en esa condición de que la tesis es un determinado soporte en las dos últimas en realidad sigue siendo lo mismo una tesis es un un display es una galería que presenta la arquitectura y además en ese sentido estas tesis muestran más lo que está pasando es decir la arquitectura ya no es una condición que está ligada al tiempo a una serie de maestros que se va produciendo sino que está ligada a unas personas a un hecho a una condición a una energía pragmática que es lo que en realidad corresponde al número este que es el a ver si lo tenía aportado 144 144 según la cábula es precisamente esa situación la de deshacer la negatividad porque vas buscando una energía pragmática bueno pues en esa condición como de de no construirlo a través de una determinada historia sino deshacer esa condición como inefable del recorrido histórico y dejarlo que se produzca a través de lo que el redactor de la tesis define o sea yo soy un redactor de tesis presento estos hechos y los muestro porque tienen un determinado resultado no soy como un organizador que quiere demostrarse que la vida de tal persona y la última es que en realidad una tesis no deja de ser más que un disparo que uno tiene que hacer con determinada precisión o a lo mejor en realidad tiene que ser un determinado disparo que la precisión se produce como al al final en realidad el número de la cábala que le corresponde a la página que he escogido es el que corresponde a aventuras sin restricciones bueno una tesis es un determinado disparo en realidad volviendo como al principio volviendo a esta misma situación no no dejo de pensar que en realidad el personaje que aquí es más culpable del asunto el Francis Bacon que en realidad está detrás de todas las manos no puede ser José Antonio sabes que está ahí como callado mirando con una cara así como impasible pero en realidad puedes tener esta misión de haber en realidad redactado todos los originales de estas tesis y haberlas ocultado bajo mercurio en esta isla de Nueva Escocia y en las afueras vamos en las afueras en las costas del norte de Estados Unidos y Canadá ocultos bajo un determinado lago y que algún día descubriremos si alguien se atreve como a profundizar más en ellas ¿no? Bueno, Laura creo que te lo han dejado para seguir con el tema yo creo que podríamos decidir que Paula y Sergio vengan la próxima vez al espacio Fundación Arquia y a ver qué tal funciona todo eso adelante Laura Hay el sonido Perdón muchas gracias Sol buenas tardes a todos intentaré ser breve que como has dicho creo que nos hemos alargado un poco de más si no no vamos a dejar hablar a José Antonio bueno para mí ha sido un honor leer las tres tesis los tres libros uno detrás de otro en una modalidad tres en uno que seguramente de no ser por esta presentación múltiple no se me hubiera ocurrido al menos hacerlo así y que sin embargo creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora como se ha visto a lo largo de las presentaciones Evelina ha reseñado el carácter especulativo de las tres tesis Manuel ha dicho que son libros extraños como tesis y a mí me gustaría empezar señalando una realidad y es que creo que en los últimos años la investigación que se realiza en arquitectura y en particular la investigación que se realiza dentro del área de proyectos arquitectónicos se ha visto presionada por legitimar la cientificidad de los métodos con los que se produce el conocimiento y de hecho quizás con otros términos es uno de los primeros asuntos que se abordan en el prólogo del libro de Amadeu que es en realidad una conversación muy simpática y llena de momentos resonantes entre Federico Soriano Eduardo Arroyo Carlos Pérez Plá y Pedro Uzaid en la página 15 Eduardo Arroyo plantea los arquitectos nos dedicamos a hacer preguntas o a dar respuestas rápidamente Pedro Uzaid contesta damos respuestas pero unas líneas más abajo Federico Soriano observa me he dado cuenta de que hay una doble situación que hasta ahora no veía clara y la mezclaba en el ámbito profesional solo damos respuestas y nos tenemos que preguntar pero como profesores el punto de vista es otro y tenemos que hacer preguntas paradójicamente unas páginas antes o unos minutos antes de la misma conversación Pedro Uzaid había dado ya la clave de lo que creo que es la aproximación metodológica perseguida en estas tres tesis o estos tres libros y le cito cuantas más veces puedes hacer la misma pregunta de formas diferentes más cerca estás de la respuesta general por tanto volviendo al tema de la necesidad de legitimar la cientificidad de los métodos con los que se produce ese conocimiento podríamos decir que como condición de partida a cualquier investigación para que sea científica se le exige que plantee una pregunta que no se había planteado antes o en su lugar que identifique aquella pregunta que la literatura del campo de conocimiento en este caso la arquitectura o de nuevo los proyectos arquitectónicos haya tenido problemas en responder la segunda condición es que construye la respuesta con evidencias objetivas las famosas fuentes primarias y con hechos que puedan ser contrastables unos hechos que tradicionalmente se encontraban y que se siguen encontrando en muchos archivos institucionales o personales pero que de algún modo están siendo desafiados por las humanidades digitales y los mil modos en los que se puede hoy en día acceder a la información quizá esto tiene que ver también algo con esa nueva lógica que ha apuntado antes Manuel y la tercera y última condición es que la respuesta cambie lo que conocíamos hasta ahora sobre ese tema efectivamente como hemos visto en la presentación de los tres autores cuando se hace una lectura paralela de los tres libros es fácil encontrar muchas cruces coincidencias de conceptos casos situaciones que se tratan en los tres libros y que nos han sorprendido a todos porque de hecho muchos de los apoyos de los temas en los que se ancla la construcción de la estructura del conocimiento de las tres tesis pueden considerarse equivalentes y sin embargo sirven para demostrar una tesis original completamente distinta en los tres casos ya sea sobre la existencia de las acciones infraleves o en palabras de la autora las fuerzas ocultas o el hilo invisible que cohesiona y amalgama nuestra sociedad urbana o sobre el acontecimiento en un mundo mucho más rico en el que se destaponen situaciones reacciones reacciones perdón relaciones programáticas de todas aquellas personas que dan vida a la arquitectura o sobre la identidad de una construcción que en términos del autor reside en la configuración de la materia y por tanto es materia informada realmente todas estas variaciones que veíamos o todos estos casos para mí son micro relatos cada uno de los libros nos regala diríamos un bombardeo de todos estos micro relatos que son muy sintéticos de manera que se presentan y yo creo que hay una intención en presentarlo de la manera más objetiva posible para llevar lo que es la interpretación personal del autor a la construcción de esa estructura que es lo que realmente hace que su pregunta y su respuesta cambie lo que conocíamos hasta ahora sobre ese tema como dice Adrián Forti la labor más importante que debe realizar uno o una durante la elaboración de una tesis es la construcción de un archivo un archivo que se convierte en una despensa personal un término que también utilizaba mucho Carlos Martí Arís y que es en realidad un tesoro al que uno vuelve cada vez que necesita cualquier referencia es una despensa personal que además no se agota porque uno la sigue nutriendo a lo largo de toda su carrera Antón Picón también dice que una vez que uno ha realizado la labor de recopilación de archivos hayas en archivos de arquitectos o de artistas considerados en distintas instituciones como por ejemplo hemos visto en la tesis de Evelina Alonso o obras o materiales contemporáneos históricos que aparecen en los tres libros y la cuestión es que una vez que ya se ha organizado todo eso la investigación está ya prácticamente hecha porque es en la construcción de ese orden donde se realiza el trabajo científico creo que las tres estructuras intelectuales son la contribución más valiosa de estas tres tesis cada uno de ellos es un archivo una construcción intelectual de casos que corresponden o que responden a una pregunta inicial y que se ponen a disposición no solo de la comunidad de arquitectos sino que consiguen poner ese conocimiento en una clave entendible desde cualquier disciplina y creo que esa es una de las aportaciones más importantes por tanto yo creo que es lógico que en muchas ocasiones los tres actores se hayan sentido espoleados por o hayan encontrado los mismos temas y los hayan utilizado para nutrir su propio archivo en las tres tesis se reivindica por supuesto el acontecimiento de una manera más clara en la de en la de MADEU porque entienden la arquitectura y la materia como soporte de esos usos y de acciones siempre cambiantes en total coherencia y esto me parece muy importante con la naturaleza iterativa de la propia acción proyectual es una cuestión la cuestión de la de que estén en la misma página a pesar del sentido metafórico y de todo el valor que pueda tener yo las detenería un poco en el campo de la serendípida que al final es ese hallazgo valioso que se produce de una manera accidental y que ocurre tantas veces durante la que es mágico y que ocurre tantas veces durante la investigación que uno está buscando una cosa y encuentra otra y de repente se produce esta especie como de bueno de situación mágica como decía seguramente el hecho de que haya todas estas coincidencias y que hayamos podido bueno observarlas juntos hoy es signo del potencial y de la energía que comparten las tres tesis y que de alguna manera muestran la manera en la que han anclado ese archivo personal único y construido por cada uno de los autores y que consigue visibilizar y hacer explícito aquello a lo que muchas veces no se le presta suficiente atención que es cuando uno se presenta o se enfrenta al proyecto arquitectónico como son esas acciones infraleves o los acontecimientos o la identidad de una construcción y esto era un poquito lo que quería decir gracias muchas gracias Laura ahora sí pues Antonio Sosa como director de la colección de arquétesis y además secretario de los dos de las dos convocatorias nos querrá hacer unas conclusiones o lo que considere adecuado pues Antonio Gracias Soli y gracias a todos por poder compartir este momento me da la sensación de que los tres han venido aquí a presentar su libro pero a diferencia de Pacumbral estos han tenido más éxito y lo han hecho y además lo han hecho de una manera excelente con esto que no ha sido una presentación realmente sino una acción una acción en la que se han producido estos entrecruzamientos y conexiones creo que tiene un peligro esto Sol que es que a lo mejor no vas a vender sino una de las tres tesis de tanta confluencia que se ha puesto de relieve yo creo que en realidad las tres tesis lo que tienen en común fundamentalmente es esa profundización en lo que supone el proyecto contemporáneo o lo que supone el proyecto arquitectónico y el momento contemporáneo en el que la arquitectura vive y yo creo que eso es lo que fundamentalmente tienen en común y que evidentemente lo otro ha sido una acción fantástica y divertida que los tres autores han decidido acometer que les felicito por ella en los años 60 cuando el arte se abrió a todo tipo de materiales prescindiendo de los materiales convencionales del lienzo y del bronce y del mármol y pasando a incorporar el paisaje la tierra o los conceptos o la poesía se produjo un cambio radical que en el campo de la arquitectura quizás por nuestra inercia quizás por la inercia quizás por el peso de la disciplina tardó bastante tiempo en asimilarse o en hacerse propia también y yo creo que esto es lo que estamos asistiendo hoy estas tres tesis y así lo vieron siempre ambos jurados aquí están dos de los miembros de los jurados que me alegro mucho de verlos a Manuel y a Laura cada uno de un jurado diferente yo creo que ambos jurados valoraron mucho esta capacidad de profundizar en el proyecto a través de ese pensamiento encontrar materias con las que pensar y construir el proyecto y encontrar reflexiones sobre esas materias estas tres tesis evidentemente no son las únicas que vimos importantísimas dentro de las muchas que vimos había otro tanto también así la de Federico perdón la de Ignacio que trata el tema de materia o la de Amadeu el acontecimiento o la de Evelyn más próxima a temas de conceptos pero también hubo otras de recorridos de sistemas organizativos de atmósferas de lo neutro de la ironía en el sentido del antidogmatismo en la arquitectura o del dibujo y vimos tesis increíbles también con esa voluntad de profundizar en el proyecto arquitectónico en el fondo que el proyecto es un proceso exclusivamente racional que no es un proceso exclusivamente racional lo sabemos sobradamente es un problema que es un proceso cultural en el que el enfoque personal juega un papel determinante y en estos tres libros se indaga precisamente sobre ese ahondar de la mirada de cada uno de los autores en el proyecto arquitectónico indagar en la esencia del proyecto arquitectónico de alguna manera todos lo sabemos es como meterte en el ADN de la arquitectura es como entrar en el ADN de la arquitectura y solo a través de lo personal se puede llegar a eso ese es otro aspecto importante también que tienen las tesis es decir que al final son tres tesis que son totalmente distintas porque están escritas por tres personas totalmente distintas pero las tres alcanzan un nivel altísimo y profundizan enormemente en lo que supone la arquitectura y el proyecto arquitectónico yo creo que eso unido por supuesto bueno estaba hablando siempre de tesis 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 en realidad estamos hablando de libros porque ya la tesis pasó ahora estamos en la fase siguiente en esa fase última en la que como dijo antes Sol al principio después de un enorme esfuerzo por parte de todos de la fundación y de los autores y de todo el mundo se llegó a concretar en el libro pero esos libros además poseen unas fotografías fantásticas como hemos visto hoy y una maquetación también extraordinaria esa nueva maquetación que se le dio precisamente a estas dos últimas convocatorias o a aquellas dos últimas convocatorias que cambia y que se edita en distintos idiomas no quería terminar mi intervención sin hablar de los dos concursos que se celebraron los dos concursos que se celebraron el décimo concurso en el 2016 que entonces presentó un número inaudito de tesis 153 tesis que fue un número tremendo nos asustamos todos ¿no Manuel? con ese número increíble ¿no? y en el que después de la lectura de esos 153 tesis el jurado produjo un debate súper interesante Manuel antes lo nombró ¿no? a Félix Juan Bordes que acaba de fallecer asesinado por este virus ¿no? que nos tiene preocupados a todos Félix Juan Bordes con Manuel Gauza y Luis Fernández Valderrama y Francisco Cabrera que venían en representación de los patrones de aquí ¿no? un debate fantástico en el que de alguna manera se sentaron las bases para antes de la elección se sentaron las bases para determinar qué tipo de tesis interesaba hoy y elegir las dos tesis que finalmente fueron elegidas de manera absolutamente unánime ¿no? a Ignacio y la dama de Evo dos años más tarde en la convocatoria undécima se presentaron nada menos que 176 claro coincidieron también en estos dos años estos fenómenos administrativos y burocráticos que de repente producen concentraciones ¿no? del número de tesis que hacen que se desborde cualquier jurado de este tipo ¿no? porque enfrentarte con 176 tesis y me acuerdo que hablamos Gerardo y yo de la posibilidad de duplicar el jurado que en este caso en vez de tener tres miembros invitados tenía seis ¿no? para poder repartir el trabajo y tal luego eso como pasa siempre y como no podía ser de otra manera fue imposible no se podía repartir el trabajo tuvimos que leernos todos todas las tesis ¿no? ubicar todos todas las tesis y al final fue bueno más divertido porque había doble jurado pero el mismo trabajo aquí también se produjo un debate muy interesante ¿no? como éramos muchos el tema fue más de votación de acuerdos sucesivos ¿no? hasta alcanzar el resultado final pero también hubo finalmente una unanimidad total ¿no? en este jurado fue ganadora del segundo premio Berta Bardi que espero que la tesis se publique pronto ¿no? y que la podamos ver también me da pena que no esté hoy aquí pero también vale la pena tener contar con ella y verla voy a y termino recordando a alguien que Laura acaba de nombrar a Carles Martí que fue el que me presidió yo creo que todos nosotros hemos estado los que somos más viejos hemos estado en algún tribunal de arquitectesis anterior a estos dos ¿no? con Carles ¿no? él dejó el listón de arquitectesis muy alto yo creo que él es el que ha construido el prestigio de arquitectesis ¿no? y bueno yo me lo he pasado muy bien en este tiempo de trabajo con arquitectesis ha sido muy ilusionante y espero haber sido capaz de dejarlo a la misma altura que lo dejó él y no haberlo bajado este recuerdo también pasa por Gerardo García Lentosa por supuesto ¿no? el anterior director que también realizó una actividad fantástica y que además es una persona con la cual acabas creando un alto grado de amistad ¿no? que trasciende el tema profesional o la relación profesional que puede tener un trabajo de este tipo y a todo el equipo de la Fundación Arquia que tampoco se puede uno olvidar de ellos que han sido un puntal ¿no? en todo este proceso y en especial Yolanda Ortega que estuvo siempre en los tribunales ¿no? ayudándonos con todo etcétera ¿no? Hoy la Fundación con Sol Candelas que la tenemos aquí a la cabeza hace un trabajo también extraordinario y hay una situación además absolutamente adversa ¿no? porque hay una situación en la que la economía está mal en la que todo cuesta triple leía el otro día en el país venía un artículo de este de Byung-Chul Han ¿no? el coreano no sé si lo leía ¿no? un artículo fantástico del Babelia de tres páginas ¿no? hablando del cansancio de la videoconferencia ¿no? del cansancio de estas cosas ¿no? el nivel de planteamos unos temas muy interesantes ¿no? porque decía bueno de las ideas de Foucault de aquello de la sociedad de soberanía disciplina y control y tal Foucault no tuvo en cuenta que el control ahora no es el que ejercen otros sino el que ejercemos nosotros mismos sobre nosotros ¿no? el de la autoexigencia que es el que estamos teniendo hoy cuando estamos asistiendo a una videoconferencia nos metemos horas después de estar horas en otras videoconferencias anteriores ¿no? y es la verdad ¿no? está muy bien ese texto en realidad somos nosotros los que estamos exigiéndonos ese control bueno termino por supuesto ¿no? dándoles las gracias ¿no? a la fundación y a todos ustedes por estar aquí y y a los autores por permitirnos reunirnos en torno a ustedes tres ¿no? yo creo que merecen un aplauso no sé si esta cosa no se puede aplaudir porque tenemos los micrófonos apagados pero yo aplaudo por todos ustedes muchas gracias Pepe muchísimas gracias porque realmente la fundación es un equipo un equipo muy cohesionado en todos los sentidos las personas son lo importante y tú ya has citado evidentemente a Gerardo y a Carlos que nos acordamos mucho de él y creo que hemos tenido apoyo del patronato apoyo de Arquia y estamos todavía teletrabajando pero seguimos aquí al pie de cañón todos saben que están en contacto con nosotros y seguimos dando difusión y fomento del talento que al final es lo que hace la fundación bueno creo que para concluir simplemente no sé si hay alguna pregunta del público como he dicho al principio porque así os lo puedo trasladar a todos vosotros y no me llega a mí no sé si me llega alguna por ahora en el chat no tengo nada bueno voy a aprovechar si acaso para pues para un poco recordar que además de todo lo que hemos estado haciendo vamos a seguir con estas presentaciones el próximo evento será el día 22 de abril y os lo recuerdo para que si alguien está interesado pues vamos a presentar la colección de arquitemas vamos a presentar el libro de García de Paredes que creo que también será un motivo interesante para poder reunirnos todos y también recordar a todos los arquitectos y arquitectas que han finalizado la tesis y que están interesados en presentarse al concurso pues que finaliza el 9 de abril 9 de abril estamos ahí todos pendientes respecto a lo que has comentado antes José Antonio que me ha parecido muy curioso que lo recordaras has hablado de la edición del 2015 y del 2017 en el 2019 se presentaron 181 tesis 181 tesis y entre otras cosas fue motivo de que se modificaran las bases para de alguna forma que las tesis que eran de urbanismo se dirigieran al premio Sola Morales porque el premio Sola Morales también lo publicamos en la colección Arquitesis entonces este año pues espero que haya una pequeña reducción por esto y por otras cosas en las que también había mucha reiteración en presentaciones y demás me comunican por aquí que no hay ninguna pregunta entonces no sé si si queréis añadir alguna cosa más y si no pues dar por concluido esta presentación que ha sido estupendo oiros a todos y estar aquí juntos que al fin y al cabo gracias a la tecnología tenemos estas ventajas ¿no? tú en Canarias y cada uno en el sitio donde está una presentación múltiple lo lógico es que acabes tú Sol de verdad es verdad es verdad Manuel que tú querías acabar con unas frases no digo que lo lógico es esto pero es que he pensado una cosa que no puedo que lo ha dicho Laura que era muy bonita que decías las preguntas de Pedro y todo esto que has explicado entonces que Eduardo decía no nosotros damos respuestas y bueno hay un libro de Bernard Shaw que es Adán y Eva y la serpiente que es el diablo y entonces la serpiente les dice a Adán y Eva vosotros siempre preguntáis los hombres ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y yo digo ¿por qué no? entonces el diablo dice ¿por qué no? y lo que hacemos los arquitectos normalmente es decir ¿por qué no? intentar proyectar porque en realidad lo que hace el diablo porque sea diablo ¿no? en realidad estamos hablando de esta capacidad de estas tesis la verdad de decir ¿por qué no? ¿por qué no se puede mirar la arquitectura y el proyecto como decía Pepe desde otra mirada desde otra lógica donde las preguntas ya son acciones directamente ¿no? en el fondo es esto a mí bueno me ha hecho mucha gracia este tema de las preguntas también entiendo lo de Federico que dijera que es muy importante hacer preguntas cuando eres profesor pero es que en realidad cuando hacemos preguntas muchas veces ya ¿no?